Todos mis queridos amigos, buenos días para todos, buenos, buenos, buenos días. Hoy en el día 6, 6 de mayo, el oriente, María Corina en el oriente, maravilloso, maravilloso. No puedo decir otra cosa que no sea decir maravilloso lo que ha ocurrido con María Corina en el oriente del país. Ha sido ciertamente algo muy especial, muy especial lo que ha hecho María Corina en el oriente de Venezuela. Ha sido sumamente especial. Vamos a ver qué nos pasa acá, que no nos termina de agregar al escenario esto. Aquí estoy, aquí estoy con todos ustedes. Bueno, lo de María Corina en el oriente de Venezuela fue de espanto y brinco, fue de espanto y brinco. Lo que ha logrado esta muchacha con el pueblo del oriente venezolano ha sido una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla la capacidad de convocatoria, la capacidad de acercamiento con los seres humanos venezolanos en esa zona del país. Ha sido maravilloso. Claro, el día de ayer tuvimos a los duros, a los duros de la, de la, de con el mazo dando. También voy a hacerle seguimiento. Aquí va Nicolás Maduro. Estuvo en los valles del Tui el día de ayer. Ayer el presidente de la república se monta en moto, baila con la gente, ha aprendido cosas de la campaña de María Corina. Nicolás no se montaba en motocicletas, ahora se monta en motocicletas. Y bueno, eso es su problema. Si le gusta andar en moto, no le gusta andar en moto, pero se monta en motocicletas del día de ayer. También debo mencionar que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, llamó a Nicolás. ¿Y qué le dijo? Mira, Nicolás, hay que respetar los acuerdos de Barbados. Hay que respetar los acuerdos de Barbados y además hay que tener observación internacional. Vean ustedes cómo Lula no está, no respalda a Nicolás Maduro en sus pretensiones que en Venezuela no.